Buenas tardes y bienvenidos todos a la 26ª edición de los Tubos Florales de Colegios Artísticos. Saludamos en especial a titularidad y dirección del centro. Este evento apenas necesita presentación porque hay esta edición para todos nosotros. Sin embargo, este año hemos hecho algo diferente. Nos hemos dedicado a indagar durante semanas para encontrarle más sentido a uno. A través de diversas rutinas de trabajo hemos descubierto cuál es su origen, por qué se realizaban o dónde siguen siendo tradiciones. Pero no solo eso, la investigación nos ha permitido también asociarnos y convertirnos en ilustradores de poemas o en poetas. La literatura y más concretamente la poesía pueden abordar cualquier tema. Este año nuestros Tubos Florales van a hacer un recorrido por todas las materias. Las ciencias y las humanidades pueden unirse en una misma composición en las que absolutamente cualquier procedido puede ser tratado con la belleza característica de la límica. Además, este año, aprovechando el 80º de la historia de su muerte, estará muy presente la poesía de Antonio Machado, uno de nuestros autores más internacionales. ¿Alumnos de guardia o pachillerano? ¿Alguna previa de la sabiduría sobre este otro? Mira, pero aquí tengo un voluntario. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te puedes decir? Pues que es pertenente a la generación de 98. Si tenemos que pensar, por favor, si tenemos que pensar en una asignatura relacionada con la poesía, enseguida nos viene a la cabeza la lengua de la literatura. Pero, ¿y es que un poema sobre la palabra puede ser bello? ¿No lo descubren? Hola, María y Sofía Romero. Un gran aplauso. Un gran aplauso. La palabra pregunta y se contesta. Tiene alas o se mete en los túneles. Se desprende de la boca que abre y se desliza la oreja hasta el cifón. La palabra es tan libre que da mánico, divulga los secretos en aviso e inventa la oración de los ángeles. Es el poder y no es el poder de la alma y el hueso de los hijos cambia en mano. La palabra es un callejón de suerte y el registro de ausencias no queridas. Puede sobrevivir a lo difonte y al que alarmó cuando era un pensamiento. Puede ser como un perro o como un niño y abandonar de nuevo la memoria. Puede salir de casa en silencio y volver con el moral vacío. La palabra es corrió de amor, pero también es arrabal de odio. Golpea las ventanas y diluye. El corazón le abre los postículos. Y ya que la palabra pesa y mueve, mejor la devolvemos al futuro. La limpa es un centro divertido, presente en todas las culturas y al largo de los signos. ¿Pensáis que un poema con más de dos mil años puede representar sentimientos de dignidad? Pues hace todos esos años un poema romano, Catullo, andaba enamoradísimo de una mujer a la que llamaba Lesa. Y le decía cosas tan bonitas como estas. Que Carmen García y Miriam Fernández, de Cuarto, nos van a traducir. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 El instante por el pastor, después de que el pastor le decía tantos poemas de amor, solo os adelanto que dije que del amor al odio hay un paso, y también escribirá poemas relacionados con su experiencia. Ahora solo nos queda vosotros sin lavar en este show. ¿Alguien nos puede explicar qué es una lengua romántica? Y las que proceden del latín Efectivamente, las lenguas románticas son las provenientes del latín Es por eso que estudiamos el latín Porque es el origen de muchas de las lenguas que se hablan hoy en día Portugués, italiano, rumano, español, catalán, garcía O el francés, son lenguas que vienen del latín Pues en nuestro colegio estudiamos tres de ellas Y si hay un idioma tremenda del test Y con una sonoridad especial es el francés Víctor Hugo fue un poeta, dramaturgo Romance, el romance y el franco Y los miserables Una de sus obras cumbre que hoy representan nuestros compañeros Marta Laci, Alejandro González, Gema López, Cristina Contreras y Javier Martínez Un aplauso para ellos Les miserables es el chef del libro de Víctor Hugo Écrito en 1862 Es un roman de la literatura mundial L'auteur décrit « La vie misérable » de Jean à Paris Il est divisé en 100 livres Ses romanes de plus de 2000 pages Et historiques, sociales et philosophiques Les fochales Jean-Marc-Jean et Apuil par conseiller Apuilé alors qu'Alcun obége n'est pas de vie Jean-Marc-Jean préenche Consciente et séjour de faire les biens de sa vie Les années passent Jean-Marc-Jean est devenu mère d'un petit vide appelé Montreux Fantine est son jeune fille qui travaille pour Jean-Marc-Jean Elle a laissé sa petite fille dans un verre des dénardiers Pour qu'il prenne soin de l'appétit pendant qu'il travaille Mais les dénardiers éclodés sont une femme, Cossette Fantine est impressionnée et Jean-Marc-Jean promet de sauver Cossette Il va entrer à mon famille pour acheter Cossette et au dénardier Et voici l'histoire que nous allons représenter Jean-Marc-Jean comme Cossette dans les rois et la sainte famille dénardier Les dénardiers rentrent à Paris Cossette rencontre un jeune homme appelé Marius Et il est tombé au reste de lui Au début, Jean-Marc-Jean me protégé Cossette et refusé ses relations Mais finalement, l'amour diant Et Cossette empuise Marius Merci Cossette, il a connu, il n'avait pas le feu L'on lui adressa à la parole Il parlait d'espoir à l'anglais de l'anglais Mon emploi, c'est le coup de propos, c'est le reporter là Cossette lève à la tête et répondit Donnez Le pilant L'on lui apporte Cossette l'achat des yeux L'on s'est mis à cheminer près de l'anglais Qu'est-ce que tu as dit ? Oui, tu as dit L'on lui apporte De la société de l'anglais Et l'on lui apporte Un mot caractère ici L'homme est à un mince à part Puisqu'il dit plus qu'il est mort Tu ne l'apporte pas à lui ? Je ne le fais pas Je ne le fais pas Je ne le fais pas Avant que l'on puisse Je ne le répare pas à la parole Et la je ne le fais pas Je ne le crois pas Les hommes Et non Moi Je ne le fais pas Et après un silence Il reprit Mais quoi qu'il n'est jamais fait ? L'homme s'arrêta Il poussa les sueurs d'un terre Se pêcha Et lit sur lui même Sur les épaules de l'anglais Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? L'homme eu cumulé C'est plus de l'esprit Il arrivait à son corps Puis il a pas sa mère Des suivez les épaules de l'anglais Tous il est sûr Et pour un instant Il reprit les rangs Qu'est-ce que tu as dit ? Comment ta mère ? Qu'est-ce que tu as dit ? C'est la personne ? Oui, mon sœur Il fut encore une voix Puis il reconnaissait Qu'est-ce que tu as dit ? 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 C'est quoi ? C'est quoi ? L'homme répartit l'une option de voix Qu'il pouvait faire sortir de main C'est quoi ? Qu'est-ce que ça m'a pas fait ? C'est quoi ? C'est quoi ? Elle ne s'était plus la famille C'est plus la n'est-ce que tu as dit ? C'est plus la n'est-ce que tu as dit ? C'est quelque chose qui ressemble à de l'espérance et de la joie Et qui se m'a dit ? C'est plus la n'est-ce que tu as dit ? C'est plus la n'est-ce que tu as dit ? Au revoir Primero, su biografía. Él fue nacido en 1564. Él spent su tiempo en su laboratorio. Y en su vida, él fue maravilloso. Segundo, en el libro de la Iglesia 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 de la Iglesia. Segundo, el libro de la Iglesia 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 de la Vamos a establecer una comparación entre el sexismo y otro importante periodo de literatura, que es el maldice. Como pueden ver, se han muerto muchas similidades, como la palabra que eran dos poetas y playwrights de la Unidad. Algunos de ellos tienen un parámetro, dos maravillosos, y muchos otros. Por supuesto, también son diferentes. Por ejemplo, el primero fue el maldice, y el segundo fue el maldice. En el caso del sexismo, es importante decir que él también era un maldice, y en el caso de Fernández, es significativo que él se convirtió en un miembro de la Unidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Nos tienes. ¡Car ministerios! ¡Ahora, ministra honor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Estavía más quebró este! ¡Ahora ya lo hace! ¡Ahora ya lo hace! ¡Gracias por andar! ¡Ahora ya lo hace! ¡Era laiendaaking! ¡Se hagas lo diagnóstico po��, el niño y estaba allí con el peligros! ¡No sé! ¡No sé cómo decirle. ¡No soy su nombre, no sos hacer todos sino a ntigesch vemosigo! ¡Éalta, incluso si viena su nombre! Solo tengo que ser de mi propia vida, pero lo reconocido que soy seguro de mi vida y no quiero que sea libre. De nada, lotería, si no te lo 구as, lo que te alegra. Si te alegra, por cualquier persona que te alegra, a ti no te become vivo. Provecho a lo que te quiero. Si no tienes razón a ti, si no eres más bien. Si te duermas, no te da nada, si te lo dejan en la vida. Me tendrían que te preocuparte por el mundo con toda la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Y no entendía por qué era impar si antes de él había algo. Uno no quería contar con nadie y sentía que después de él estaba el infinito. Así que muerto de pavor, Uno se fijó en Cero. Y cuando vio a Cero, sintió que era el número más bonito que había visto. Y que a pesar de ir antes de él, era en Cero. Uno pensó que en Cero había encontrado el amor verdadero. Y en Cero había encontrado su par. Así que decidió ser sincero con Cero. Y decirle que sería el Cero que le daría valor y sentido a su vida. Juntos eran pura alegría y se complementaban. Cero era algo cerrado y le costaba representar textos. Pero junto a Uno, tiene el perfecto código binario. Eran los dígitos del barrio y presentaban el amor a diario. Pero Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que Uno perdió a Cero. Y para cuando Uno se dio cuenta, Cero ya contaba con la mano de menos uno. Que a pesar de ser algo negativo, lo trataba como una recta. A Cero le gustaba que menos uno no fuese uno más. Que menos uno no fuese ordenado. Cero sentía que a diferencia de uno con menos uno, sí le trataba como un número de verdad. Y menos uno no ponía cero. Ni pretendía darle valor a Cero poniendo comas entre ellos. Y Uno, una vez más, se quedó solo. Separado como una unidad. Sin Cero, su vida se consumía con una pera. Sin Cero, el tiempo era la tía bella. Y Uno empezó a contar, pero sin Cero. Uno se olvidó de Cero y le dijo adiós. Uno se olvidó de Cero y tal vez hasta de la mano. Y empezó a contar hasta lo que más Cero le he dado. Hasta el infinito. O, tal vez, solo hasta dos. Si no ha habido alguna temática que ha ocurrido a la policía, a la mano de los signos, además del amor, ha sido la religión. ¿Alguna vez no recuerda a un actor que sin ganas de vivir? ¿Él es la religiosa? ¿Alguna vez no? ¿Alguna vez no? Sí. ¿Sí? Pues continuamos con que el propio Machado, un próximo o después, compondría un poema al que más tarde se desearía la música y hoy en día recorre las calles de todo el palo, en cada una de las procesiones. La Semana Santa se acepta y seguro que todos conocemos la salida. Que le cita Luis Camacho, Verónica Estrada y Marta Vicente, que acompaña al brazo, Moisés Renacido. Por favor, Carlos. Gracias. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para evitarle los clavos a Jesús en la cadena? ¿Quién me presta una escalera? 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 para las leyes. El autor que homenajeamos nos habla de razón y de corazón. Recita Nerea López y acompaña Cristóbal Aguilar. Un fuerte abrazo. Dime la razón, que es la verdad. Corazón, humanidad. La verdad, ya la tenemos. La razón, la verdad. El corazón, malidad. La verdad, ya la esperamos. Dime la razón, tú mientes y contesta el corazón. Y mientes tú, razón, que dice lo que no sirve. La razón, jamás podemos entretener nuestro corazón. Y el corazón lo veremos. Gracias. 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 La pintura es poesía duro. Y la poesía pintura ciego. Decía Leonardo da Vinci. Otro protagonista en las fiestas este año. Pues bien. Los alumnos de segundo de la ESO han conectado poesía e imagen. Y han estudiado sus poemas aboídos en la asignatura del plástico. Mostraremos las ilustraciones mientras lo recitan Patricia Alacid, Alexia Galdo y Candela Hernández. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Arriba. Aplausos. La primavera que daba saletinku en la tierra. Y el perteneado que daba con un café de primavera. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Lloía en las hojas temblando las frescas llugas de abrir. Bajo ese menlo florido, todo cargado de flor, recordé. Yo maldecido mi juventud sin amor. Hoy, en mitad de la vida, voy a estar en la vida. Juventud nunca ha vivido. ¿Quién te volvió a soñar? Volverán las escuras de don Cina, en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala sus cristales, jugando y amarrado. Pero creías que el vuelo le frenaba. Su hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las papias a escalar. Y otra vez, para dar nomas hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas bajadas del río, y las gotas de la voz temblar, y caer como las demás de día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero muy absorto, y de rodillas, como si ahora avisan de su altar, como yo te he creído, desemánate. Ay, así, te amará. Por último, para cerrar el acto, y una vez que hemos hecho que corríos por cada una de nuestras asignaturas, vamos a recordar el objetivo que nos propusimos al principio de curso, a través del tema del colegio. ¿Recordáis cuál es? Sonríe, respira, y danza. Es el que es. Pues el poeta, al que hunde como su homenaje, una vez que dio un poema muy relacionado con nuestro bebé. Su frase más conocida es, Caminando en el camino, se hace camino a la mañana. Al igual que nuestro programa de colegio, este poema nos ayuda a descubrir nuevos soluciones en la vida, a decidirnos, a recorrer nuevos caminos, a pesar de la incertidumbre, y a avanzar para conseguir nuestras vidas. A volver a ser un reír, sonreír, respirar, y dar los pasos más. Siempre hacia adelante, hacia atrás o para lo que impuso. Gracias por vuestra atención y hasta el año que viene. Gracias por ver el video. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como campas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de solidad, volar bajo el cielo azul, temprar, subitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la estenda, que nunca se ha de volver la vista. Caminante, no hay camino al andar, al andar se hace camino, y al volver la vista atrás. Caminante, no hay camino al andar, al andar se hace camino, y al volver la vista atrás. Caminante, no hay camino al andar, al andar se hace camino, y al volver la vista atrás. Caminante, no hay camino al andar, al andar se hace camino, y al volver la vista atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos y sobre todo muchas gracias a los voluntarios, a los participantes que nos han hecho esto mucho más fácil y a mis compañeras que hemos sido un equipo trabajando para que esto saliera así de bien, que es una ocasión de bien, ¿no? Hasta el año que viene muchas gracias. Y también agradecer a todos los profesores añadidos que no son del departamento de lengua, pero que son muy bien vestidos. Muchas gracias.